Música Bienvenidos a un nuevo video, estamos de nuevo en el Skateboard de Gerona Y si lo se, ultimamente todos los videos los estoy grabando aqui Y los próximos me gustaría que fueran en otro sitio Porque no quiero grabar todos los videos en el skatepark Antes de comenzar me dirais ¿Por qué llevas gafas de sol si no hace sol? A ver, a ratos si hace sol Pero básicamente las llevo porque me estoy muriendo de sueño Osea no se que me pasa hoy Me he levantado, he hecho todo normal He venido y me esta entrando el sueño Y tengo una cara de mierda Y pues para que no se me note tanto Pues me pongo las gafas de sol y ya esta Que es lo que vamos a ver en el video de hoy Como habréis visto en el titulo Enseñando BMX Arnau parte 3 Que ya lo tenemos por aqui calentando Arnau rubio Rebelde Cámara vago Madre mia Esta soltero, no digo mas Pero es un poco tonto Pues nada, ya tenemos a Arnau calentando Voy a dejar que caliente Esta el micro doblado Ahora Voy a dejarle que caliente un ratito mas Y empezamos con las clases Ya tengo algo preparado para el hoy No se si va a ser capaz o no No he visto el bunny que tiene Y si, tiene que ver con el bunny Lo que quiero que haga El aun no lo sabe Pero lo que quiero que haga Es que venga Pues bueno Se tire del plano ingeniero grande Suba de bunny este cajón Y lo baje por ahí Si, se que parece facil Pero recordad que esto es un Enseñando BMX Arnau Y esta es la tercera clase Asi que vamos a empezar poco a poco Arnau de una Sin calentar ni nada Quiero que me demuestres tus dotes de biker Vas a pillar velocidad por aqui Y vas a hacer la curva por encima Del mini quarter Del plano ingeniero Más rápido Pedalea, pedalea, pedalea Pedalea, pedalea Rápido, rápido, rápido Muy bien Ciento, ciento Casi A ver, a ver No, ahí ¿Te lo harías de ronda? Bueno va Lo probamos Lo probamos Lo probamos Lo probamos Venga va Que en la tercera clase Tienes que demostrar calidad A la gente ya Opiniones Es un cagao Que se diga a otra cosa Vamos Tienes que ir un poco más rápido Bueno Esto quizás sea un poco complicado Para la tercera clase Pero podemos ir por algo Más fácil Si no me equivoco En uno de los anteriores vídeos O creo que fue en el primero Hiciste un Fieber, ¿verdad? Vamos a hacerlo con una mini ronda ¿Qué te parece? Manual de línea a línea Y Fieber Vale Buena idea Manual una línea En flat Y luego un doble pequeño de cajón Me parece correcto Y Fieber No, no Pero una cosa te voy a decir Mira Escúchame atentamente Si te haces la ronda A Fieber Y la que acabas de decir Ese monster que tengo yo ahí en el banco Que está prácticamente sin abrir Bueno, he bebido muy poco Es tuyo Ok ¡Qué persona más perezosa, tío! Es que Más rollo más que tú A verlo ¿Cómo? 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 Más rollo más que... A ver Demuéstralo Ojo porque se ha picado el vídeo Y se voy a hacer más mano al que Arnau Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Cuántas veces has cogido tú una bici? Pocas veces Vale Lo mismo que Arnau Ya lo veremos Bueno, no sé yo, ¿eh? ¿Quién ha hecho más? No, no sé yo Es fácil Aquí hay un chulito Que es muy chulito A ver, a ver El otro El otro Pruébala Venga, venga A ver cuánto haces tú Yo lo hago de first try Claro, es que el manual Deberías de hacerlo a first try Porque como no levantes ni la rueda El suelo es muy triste Bueno Pues ¡Ojo! Ojo A ver Ojo Este ya va por la Por Aprendiendo Scooter Parte 19 Hostia, lo he grabado Bueno, vamos a dejarnos de piques y de cosas Y vamos a seguir enseñando BMX Arnau Y a ver si se hace esta ronda de línea Línea de manual Y un doble pequeño En el cajón pequeño Tienes que bajar más el culo ¿Vale? Primero eso Baja más el culo Y estira los brazos Baja el culo sin miedo Ahí, ahí, ahí Y brazos estirados ¿Ves? Eso es Muy buena En realidad La pilla del truco rápido ¿Eh? Quiero que me pongáis todos En los comentarios Cuánto tiempo creéis Que va a tardar En hacerse el manual De línea a línea No lo grabaré todo Pero luego de aquí a un rato Pues os diré más o menos Cuánto ha tardado Yo qué sé Yo creo que tardará dos minutitos Ponedme vosotros en los comentarios Cuánto creéis que tardará Baja, baja Ahí, ahí Baja, baja Eso cuenta Ahora sí Vale, va Como consejo que puedo daros Es que cuando estéis practicando el manual Siempre es mejor Levantar demasiado la rueda delantera Y sacar los pies Para no caerte Obviamente Que no levantar muy poco Y estar bajando todo el rato la bici Porque si te vas muy para atrás Es cuando ahí Intentas hacer el equilibrio Para aguantarte En cambio Si no la levantas del todo Pues no acabarás de aguantar Casi nada el manual Vamos a hacer una cosa Lleva cuatro minutitos ya Para no dejarlo solo Y para ayudarlo un poco Voy a ponerme a practicar Yo también de línea a línea Pero con el scooter Ya está Ronda Ronda por parte Vale, chicos Se lo ha hecho Se ha hecho el manual Le ha dado la vuelta No sé qué tal se habrá visto en la cámara Ya que estaba haciendo el timelapse Porque estaba practicando yo también Y luego ha dado la vuelta Y ha hecho el doble peck Muy buena ¡Oh! Despierta Llevaba tanto rato dándole Que es de aquello que le da Sin darle con ganas A menos de las que tenía Pero al principio le he dado mejor Pero tanto darle Voy a proponerle Lo que os dije antes Y a ver Qué le parece Tengo un reto para ti Y va a ser Justo lo que tienes detrás de ti El cajón Subirte la bunny Y volverlo a bajar ¿A qué? Este de aquí Bajar de ahí arriba Y hacer bunny en la rampa Y subir de una Primero le doy unos bunny aquí Porque los que le he dado antes Le he dado muy... Vale Pues dale unos cuantos bunny Y así también te lo veo Y te digo Si lo tienes bien Para subir o no Porque si no Esto puede ser un fatality Yo lo veo bien ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No, yo lo veo bien ¿Tú cómo te ves? Lo importante es cómo te veas tú A ti Le va a dar otra ¿Le das ya de una? Vale, de una De una De una De una Esto puede acabar O muy bien o muy mal ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Se ha cagado Vale, esta sí que es la buena Ya verás ¡Aciento! Un fake Un fake Hazte la ronda Termina la ronda Un fake Y un ciento flat No hay ronda Va, hoy me aprendo Half-cap Half-cap Vale, chicos Arnau se ha venido arriba Y dice que va a intentar Hacer un poquito De half-cap Para el devolver el fake Vamos a ver Si lo consigues ¿Sabes cómo tienes que hacerlo? No, por eso estás tú aquí Vale Lo primero que tienes que hacer Es acostumbrarte A estirar los brazos Y levantar la rueda delantera Justo en el momento En el que vayas a hacer el half-cap Ese es el primer paso Y luego ya allí Pues va a ser hacer el bunny Encoger un poco los pies Y básicamente es Ir dándole sin parar Muchas veces Muchas veces Muchas veces Y cada vez te irá saliendo mejor Y de allí Pues cuando ya lo tengas en flat Te vas al toro Y te lo haces como Brandon Begging Ahí con la cara Si Lo voy a hacer como Como cuando aprendí Rollback Que me ponía en un cajón Si Y valgo lento Daba una vuelta De pedales Y ya le he dado Vale Muchos diréis que me explico mal Y si Me explico muy Muy mal Pero bueno No os preocupéis Porque fuera de cámara Intentaré explicarme A mi manera Y enseñarle a Arnau A mi manera Lo que pasa es que En el vídeo lo digo así Un poco por encima Más o menos Para explicarlo un poquito Y luego ya los detalles Pues se los iré diciendo a él Y lo siento Si no hago tutoriales De trucos Pero es que Ya veis como me explico Y se me da fatal A ver es muy bueno Porque justo hace dos segundos Estaba grabando Y corto Y Arnau me dice Milos esto es half-cap Y me lo enseña Y me quedo en plan En serio Es que ya lo está haciendo Lo voy a enseñar Como lo tiene Ahí, ahí Levantando un poco La trasera Con estilo Oh Espera, espera Que lo he hecho muy de bien Vale, vale otro Cuando vas un poco más rápido Es más complicado Si, porque Tienes que encontrar Bien la posición De las bienes Si Tienes que procurar Que no estés de opo También tengo que decirte Que esto con el tiempo Te irá saliendo cada vez mejor Y harás más rotación De Bani Ahora al principio Oye, para ser los primeros Está súper bien Arnau se ha propuesto Un reto a sí mismo Y es que va a ir al plan inclinado Va a hacer el fake Y lo va a aguantar Hasta este bordillito de aquí Intentará aguantarlo Hasta este bordillito de aquí E intentará bajar de half-cap Creo que le va a costar mucho a Arnau Por el tema de las bielas Si llega con las bielas mal No lo podrá hacer Pero bueno Vamos a ver A ver si se lo hace Hoy ya nos ha sorprendido Así que quizá lo vuelve a hacer Un poquito más ¿Lo damos por válido o...? No, no ¿No? ¿Lo quieres hacer más limpio? Imagínate hacer eso en el toro Vale, casi Oye, no sé por qué Pero me hace mucha ilusión probarlo Dale una más y le doy yo ¿Quién puso el cajón aquí? Déjame probar a mí Es muy posible que no me salga Ya que cuando he llegado al skatepark No he montado hoy O sea, he traído la bici Me he puesto a hacer el timelapse Desayunar Y hemos empezado a grabar con Arnau Aún no he hecho ni un baño Vamos a probar Por un momento he pensado Tú, este se va de Oppo Y he dicho a Ano Que es del otro lado Ahora Arnau no está conforme Y quiere hacerlo Pero antes A ver Solo he hecho dos fakies Y os juro que antes de grabar No he hecho nada en bici Nada Y nada es nada Quiero intentar una cosa Estoy súper frío y con sueño Quiero intentar una cosa Mucho daño tío ¿Has visto como he caído? Sí, así ¿Has visto que me ha quedado El pie así? Con la biela ha salido para arriba Y me chafa el pie contra el cuadro Vale chicos Pues yo creo que podemos ir dejando el vídeo por aquí Quiero que me comentéis todos Todos En los comentarios Arnau eres un vago Porque esto no puede seguir así A ver Insta por aquí Porque te lo has currado Bueno, más o menos Aquí Insta Si queréis seguidle Y si no es igual Si no, me da igual Chicos, un saludo a todos Y nos vemos en el siguiente vídeo Y ya, adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!